Muy bien dicho Ursus, claramente si es el papá, Jessy, mis sospechas eran ciertas, eso no es el momento, es como, es el papi, no le quiero decir todavía porque no se como se lo vaya a tomar Listo, vamos a localizar a la Nora, vamos a torturarla, sacarle los ojos hasta que nos diga donde está la pinche Abby, y va a matarla Va a matar Abby, va a matar una matada que no se lo va a poder creer, bien, perfecto, sigamos avanzando, rápidamente, acabo de escuchar un lobo o un perro o algo, chillar, no sé si se lo comieron algún tipo de zombie No era un perro, era un zombie No quiero tener que gastar balas muchachos, así que vamos a hacerlo ¿No le ha dicho a Basto que lo siga? Pues es que yo le he dicho que tengo un canal de Twitch No, no creí que era importante decirle, sígame, piro Eh, vamos por aquí Mierda, gasté la botella, no me lo puedo creer Van aquí, hijo ¿Usted sabe cómo hacer? Bueno, sí, todo hay que decirlo Venimos por aquí, cogemos esto aquí Bien, 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 no tuvimos que gastar ni una sola bala muchachos Lo cual me viene bastante bien Lo cual me viene bastante, bastante bien Pero lo malo es que necesitamos ahora un arma Cuerpo a cuerpo Listo, vámonos, vámonos Pille la lista ¿Cuál lista? ¿Cuál lista? Son los objetivos de los lobos Oh, qué tal diga algo Mierda, yo ni vi, ni vi Muchas gracias Demon por la ayuda Woods, está aquí Aquí está la lista de desertores Hisu Hank, mujer no sé qué Bueno, el caso No, no está Abby Que es lo que más nos importa a nosotros La pinche Abby Sabemos que algunas de las provisiones que robaron contenían armas Cuidado, si bien es preferible capturar los vivos, no te arriesgues Cualquier señal de peligro, tienes mi permiso para eliminarlos Si querían irse, lo hubiéramos resuelto Pero la deserción combinada con el robo de no puede tolerar Hay que hacer esto un ejemplo Larga sea la supervivencia Y que su muerte sea rápida ¿Ok? Podemos, podemos cazar a esta gente a lo mejor Si los cazamos Sobre todo al tal André Lo odio, André Ese nombre que tiene La que recogió Listo, muchas gracias Demon ¿Aló? ¿Algún zombie que quiera venir a matarme? ¿No? Bueno No me voy a quejar A ver Revisemos toda esta zona Bien, bien Esto para dentro A ver que nos encontramos Estaría bien encontrar una mesa de crafteo Porque al fin tengo el El que Al fin tengo el arco Y estaría bien poder usarlo Oh, que bien Vamos a craftearnos flechitas Flechitas, flechitas Bien Y ahora venimos aquí Y cogemos esto Claro, guapa ¿Crees que estoy revisando todo? Yo soy el T1090 Y yo nunca me dejo nada Una mesa de crafteo Dios mío Quiero mil millones de dólares En mi cuenta Ya Mil millones de dólares Así me creo mi propia mentira Velocidad ¿Qué putas? What the fuck No sé quién eres Hijo mío A ver, a ver ¿Que se joda Isaac? Yo estoy con ustedes Muchachos No necesito que regresen A ninguna parte Yo estoy con ustedes Soy enemiga de Isaac Mierda No le puede matar Eh, sí Pues yo no lo creo, guapa Más miserable serás tú Vamos, pero si ha estado oculto Bien La chica esta se fue lejos Lo que nos da vía libre Para matar a este Porque divide ¿Sí vieron? Tenía los vidrios Por favor, eso fue en la cabeza Mierda ¿Esto está peor que Rainbow Six o qué? Eh, oye, sí Tú es la que está sacando De la cabecita ¿Qué estúpida es ese? A ver, hija Tranquila Tengo otra botella Joder No tengo botellas ¿Sí? ¿Dónde sabes que estoy? Discúlpame que es que Ahí es muy genérico Bastante bien Me tomó bastante por sorpresa Muchachos Qué pena si Si estuve ahí Más Más Eh Distraído de lo de De costumbre Pero pues es que no me lo esperaba Ni de chimba Estos manes creían Que yo pertenecía al grupo de los lobos Y que estaba aquí buscándolos Para hacerlos volver Pero no La verdad es que los lobos me traen sin cuidado Y ustedes, perras, murieron Me bajaron un tal de vida Sí Pero bueno La vida continúa Nunca mejor dicho Esto Vamos a mejorar el arco ¿Qué tenemos? Velocidad de tensado Cambia las cuerdas del arco Para aumentar la velocidad Esto sí lo necesito Uy Esto Esto y esto ¿Será que me alcanza? Creo que sí Haciendo cálculos rápidos No me alcanza No me alcanza Ni de chimba Vamos a el Eso es Donde se le suelta ¿Se acuerda? Se mete un zamparazo En el hijo de madre El visor telemétrico Esto habría estado bastante bien La oscilación del arma Creo que voy a esperar Para poder ponerle El visor telemétrico Y si acaso El estabilizador Al mismo tiempo Y la velocidad de tensado Sí la necesito Porque entre Más rápido esté tenso Más letal Se hace Entonces Eso nos viene Bastante Bastante Bien Libro de química Esto le gustaría A A Excelsior Y esto Dice aquí Hola Melisa Dejaré esto aquí En caso de que Si decidas unirte a nosotros Nos iremos del refugio A primera Ah bueno Esto fue la La historia De cuando se fueron Ok ok Aquí vamos Relacionando Si no hubiéramos Si no hubiéramos Hecho caso al demon De leer la carta No nos habríamos enterado De este tipo de cosas Pero 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 muchas gracias Por el consejo Los seguimos Y tuvimos información Que nos ayuda A saber pues A identificarlos Al menos Y venimos por acá Creería yo Está en la mierda Bien perfecto Vamos a ver el diario Dice El hospital de Seattle Listo Vamos a ver Voy a ir Hablando opacito Digo andando opacito Perdón que Genial ¿A dónde se fue ese zombie? Ahí le veo las Ahí le veo las huellas Se fue por allá Listo Pues claro Lo mejor es irnos A donde el zombie Que mató Un montón de gente Tan tranquilo Acechadores Diablos Tengo que encontrar Una salida Y los acechadores ¿Qué mierda son? Acechadores Voy a estar revisando Todo el tiempo Mi espalda Porque si son acechadores Supongo yo Que acechan A su presa Y justo ahora Yo soy esa sabrosa Presa Me agarré contra la silla Yo contra el escritorio ¿Me creen que hay que matarlos? ¿Ustedes me caen bien? ¡Que me caen bien! ¡Dije! Te caso, te caso Perra Me agarré de Percat Percat A ver, a ver, a ver ¿Nos vendría bien otra botella? ¿Qué quiero investigar? ¿Esta zona? Mierda, pero por favor no me acarres ¡Ay, marica! ¿Otro? Que esos golpes que me van dando parecen tontería Pero son re duros Los acechadores Los acechadores Joder, casi que no lo puedo decir siquiera A ver, ya me cansé de tonterías ¿Dónde están? ¿Crees que les tengo miedo? ¿Sí? Muéstrense, muéstrense Es que son tan valientes ¡Ah! Bien Perfecto A ver, ¿no es que son tan valientes? Creo que aquí hay una botella Efectivamente ¡Ja! ¿Qué? ¡Ah! 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 Amigres un poco ¿Sí? Pues tómalo ¿Vieron cómo le salió del bolsillo el loot? Me he hypeo por muchas cosas, muchachos ¿Estás bien? ¿Quieres una apuñalada? ¿Qué yo feliz? Hoy es día de apuñaladas al 2x1 ¡Ay, no! Tranquilo, tranquilo ¿Ese era tu amigo? Me dijo que se había acostado con tu novia, hijo mío ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Tan valiente? ¿Sí? ¿Estabas de muy valiente, hijo? A ver Muéstrate Ah ¿Sí? Haciéndome ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Dios Otra, otra botella Otra botella Busquemos otra botella Me falta uno Sé que me falta uno No sé a dónde se fue Bueno, sé que me falta uno Al menos Estos son fáciles de matar Estos son fáciles de matar Así que es mejor matarlos Con cierta ventaja Eso fue todo ¿Alguien más? Así es Papi Que vengan los que quieran Me los cargo a todos y cada uno Primero cúrate, hija mía Bien Fabricamos Tranquilamente Y avanzamos Descubrimos que el camino es por allí Volte a ser Más Claro Tiene Vamos, Eli Por el amor de Dios ¡Eli! ¡Por Dios! ¡Eli! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se nos complicó! ¡Se nos complicó el asunto! ¡Mierda! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Mierda! ¡Mierda! Un momento Un momento así de grave Y me pongo ya a mirar si encuentro alguna cosita Pero bueno Creo que avanzamos Más de lo que esperaba yo O sea, con esa caída Creo que avanzamos bastante Vaya Y tenemos las escaleras de subida O sea, eso es Aquí Sáquenme de este maldito lugar Sí, señora Eli Ya voy Es como que lo mandan a uno, ¿no? Sácame de este maldito lugar, perro Sí, señora Eli Pero no me vaya a pegar, por favor Perfecto Perfecto Muy bien Tenemos el palo Cualquier momento Que se nos dé Vengan ganas Trin Palazo A alguien Ok Estás aquí Y el hospital está aquí Atravesaré el parque Perfecto, muchachos Atravesaremos el parque Pero En el siguiente episodio No, no Sí Muchachos En el siguiente episodio Atravesaremos el parque Lo atravesaremos Como a cualquiera Que eso nos atraviese Lo atravesaremos Es un Es un juego de palabras No sé Pero el caso, muchachos En verdad Mil, mil gracias A todos los que comentaron Eh Muchas gracias a Camilleca Ursus Demon Days Por aquí hay otro Ah, no Así nomás Vantigas Vantigas Muchas gracias Vantigas Vantigas Creo que es como El gas Vanti Que ahora lo llaman Así aquí en Bogotá No, no No estoy seguro Y nada, muchachos Se les agradece Se les quiere Un montón Y nos vemos Pues Cuando nos veamos Me están llamando Y me estoy empezando A mosquear Ah, es mi padre Ah, no Bueno, ahorita lo llamo yo Uff Si les gustó Por favor No les gusta Comentar Compartar Suscríbete Muchachos Se les agradece Un montón Y Chao, chao Chau